Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas como la estás pasando mi gente bonita hoy les traigo ya información más precisa de cómo funciona esta nave es la nave que ha salido en la actualización 8.1 y yo ayer les mostré y dije que no entendía esto pero si es así estas son las estadísticas me estaban preguntando cuánto tiempo duran esos puntos de defensa cuando activas la nave te va a dar 100 puntos de defensa que es muchísimo ojo es muchísimo y según pregunté esto va a durar 8 segundos, 8 segundos es también mucho pero mucho tiempo esta nave espacial también tiene otro aspecto positivo si tu robot o titán tiene la vida al máximo y aplicas esta esta nave o algún aliado tuyo va a recibir un escudo Aegis que va a durar 10 segundos si ese escudo Aegis extra va a durar 10 segundos es un escudo que sólo se aplica cuando el robot tiene la vida al máximo con qué titán la utilice a ver déjame los comentarios si ya sabes con qué titán probé esta nave tenía la duda para ver si me puedo salvar de los que te ciegan hoy en día a ver si iba a tener un chance y si dijiste titán menos sí que si lo está usando con el titán menos que es ahorita lo que más me gusta en ofensiva de balizas y también lo ocupe con este nuevo módulo que te da durabilidad y acá daño si 16 16 que es bastante mucho 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 vámonos con el gameplay y ustedes van viendo acá algunas personas fíjense yo cuando juego con esta cuenta esta es la cuenta que me presta pixonic pues puedo jugar con muchas cosas porque tengo todo y aparte que tengo todo siempre me dan mucho aún para subir las cosas al máximo si acá estoy jugando con el invader poder mucha gente yo veo que dice no que pinceladas dice que este es este robot es bueno que no sirve bueno yo no sé yo de verdad y no me gusta llevarle la contraria a nadie pero acá están los hechos es un invader si es la edición especial tiene bastante vida muchísima vida con que lo estoy usando un heavy armor kit un nuclear amplifier y un repair amplifier que son los modos nuevos que aumentan el daño sí y te ayudan a la sanación yo mayoritariamente le coloco dos heavy armor kit pero como estoy usando tóxicas le coloque un nuclear amplifier las armas tóxicas es lo que más me gusta en esta opción pero ojo también con el piloto actualmente me ha gustado mucho el piloto que se llama mani gaming si solamente se llama mani aquí lo estoy viendo y me da una bonificación de daño a medida de que pierdo vida si llego hasta un 15% así que está súper bien en este robot pierdes mucha vida y tanqueas el drone joder el mejor drone ya hice un vídeo hablando de esto el mejor drone si tú eres free to player es el nebula puedes utilizarlo y vas a obtener resultados asombrosos y es lo que te recomiendo fíjate que acá te lo muestro con hechos no solamente pues diciendo bla 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 ok fíjense la nave espacial ahí la actividad de verdad que me da un escudo de his súper súper digo yo que súper pero es extremadamente fuerte tiene mucha durabilidad vamos a ver acá porque se me olvidó que es más de 300k me parece o algo así vamos a ver cuando la vuelvo a aplicar para no caerles a mentira pero me ha parecido muy útil en el titán minos que uno necesita ir de frente a atacar a los enemigos y recuerden que el titán minos es muy bueno con escopetas y es muy bueno con el arma cinder si esas son las dos combinaciones que particularmente a mí me gustan fíjate todo lo que aguantó no me jodas no me jodas por cierto en el comentario fijado hay un sorteo activo para que vayas y participes hoy se acaba y aparte que se acaba hoy casi nadie ha visto ese vídeo así que tienes chance de ganar algo ok acá sacó al titán fíjate fíjate a noveno quizá que éste pensé que a sacar titán sacó al vender aquel vender aguantó si aquí al vender aguantó fíjate que me dio 275 cada escudo aegis que es bastante 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 escudo aegis te da prácticamente es la mitad de la vida de un titán a que al vender aguantó muchísimo está bueno esta opción pero bueno acá había antes titanes atacándome antes que me digan manco estaba tratando de sacar el minos en esta baliza y atacar al otro camper recuerden que el minos es algo de táctica es cuestión de ser oportunista no de hacer un daño y ya no me quedé con el otro titán luchador porque sé que me iba a destruir así que yo me enfoco por dónde puedo ganar y tener ventajas y bueno acá le aplicó la sucia al titán minos sin duda alguna tratando de llenar la nave espacial si la nave espacial siento que se llena bastante rápido cuando tienes al titán minos las cosas como son fíjense todo el escudo que me da todo el escudo que me da a mí me parece que es mucho escudo aegis en lo particular pero bueno en el titán minos sí siento que va a ser muy positivo ya que está de meta las armas que te ciegan y próximamente las armas que disparan a todo el mundo yo pensaba que las que te ciegan era lo peor que podía haber en el juego y ahora sacan una una que dispara a todo el mundo al mismo tiempo pero bueno luego les traer un vídeo de eso cuando las terminé de probar en general me ha encantado esta nave espacial ahora el problema es que es nueva solamente están los cofres de 200 así que hay que ver ojo hay que ver si tú medio gastan 5 10 dólares en el juego quizás en este evento escucha valga la pena gastar algo de dinero porque está en el cofre de 200 prácticamente todo lo del cofre de 200 vale la pena cuando hay tantas cosas buenas en el cofre de 200 así no vayas a usar un arma de titán la vendes y te da ag yo casi siempre cuando hay un evento así compro monedas en mi cuenta de liga experto porque sé que voy a ganarme más o menos como 100 millones de plata porque yo vendo las armas de titán que están de meta así que de verdad que eso es un consejo que te doy 5 10 dólares que puedas gastar en alguna promoción que valga la pena para tener la nueva nave espacial esta nueva nave espacial está muy buena para el titán menos y se supone que también para cualquier titán sí pero más que todo creo yo el titán menos el titán luchador son los que más se van a ver beneficiados con estas armas fíjate todas las veces que ocupe esa 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 nave espacial y se va sumando el escudo allí se regenera muy pero aguanta aguanta bastantes no se regenera se carga con la nave nueva y aguanta bastante de verdad que esta nave me ha encantado si yo me vine para acá no porque me estaba regalando sino para que ustedes vieran cómo se carga la nave si ojo comúnmente no me meto en la boca del lobo y me regalo aunque aquí lo hice bien fíjense lo rápido que la cargue otra vez de verdad que me ha gustado mucho esta nave me ha gustado mucho siento que hay demasiados escudos si lo siento pero es una opción válida para defenderme al menos de estas naves armas armas las armas que te ciegan joder me mataron jaja pero estuvo muy buena esta batalla de verdad que me gustó utilicé al menos como un pro eso sí y espero que ustedes tengan su opinión déjame en los comentarios qué nave espacial estás ocupando o cuál te parece mejor según tu liga y me hice mucho daño ojo me hice bastante daño creo que son 10 millones 10.1 millones joder bastante se les quede gente bye bye